Gracias Francisco, estoy honrado participar en un evento tan fascinante hoy sobre el conflicto entre Perú y Ecuador y tal vez más importante las negociaciones que resolvieron ese conflicto. Yo soy director del LAC, como Francisco habló. Me gustaría agradecer a nuestros socios del Instituto Interamericano de Democracia y también Infobai, la agencia de las noticias. Y el foco hoy es sobre el acto de Brasilia del 17 de febrero de 1995, pero también el acuerdo asignado entre el presidente Fujimori de Perú y el presidente Mauá del Ecuador, que está aquí en la sala, en octubre de 1988. Y América Latina es asociada en la imaginación popular con la violencia, de vez en cuando, especialmente en los Estados Unidos. Violencia de las guerras de independencia, violencia de las guerras civiles, violencia del crimen organizado, las malicias. Pero es muy importante enfatizar, y esto es un asunto de un libro muy importante del sociólogo Miguel Centeno. Un libro publicado en 2002 se llama Sangre y Deuda, en contraste a sangre y hierro de Europa. Y Miguel Centeno argumenta en este libro que, en términos relativos y enfocando en guerras interestatales, guerras internacionales, América Latina es, paradoxalmente, una región muy pacífica. Y no solamente en comparación a Oriente Medio, Europa, Estados Unidos, pero también en comparación con Asia y África. Sí, sí, mensurando las personas envueltas en las fuerzas armadas y los muertos en batallas, en guerras interestaduales. Entonces, Centeno escribió, En los últimos dos siglos, América Latina parece notablemente pacífica. Las naciones de Europa y América del Norte, por ejemplo, han tenido casi cuatro veces más personas en sus fuerzas armadas por cápita, y han matado a decenas de millones más de personas y a un ritmo mucho más rápido. Las cifras latinoamericanas parecerían incluso menos peligrosas si no fuera por el desastre demográfico de la guerra del Paraguay de la década de 1860. Además, ninguna de las guerras internacionales experimentadas por América Latina presentó la intensidad de los odios ideológicos, nacionalistas o étnicos que son tan característicos de la historia de otras partes del mundo. Podemos pensar, por ejemplo, en la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, que fueron intensas, violentamente intensas y globales. Y es en parte porque la guerra interestatal en América Latina es relativamente rara que el evento de hoy sea tan importante. Porque el conflicto entre Perú y Ecuador de 1994 y 1995 fue muy serio, potencialmente muy violento, y fue resolvido a través de diplomacia. Yo estoy fascinado por el tema y no quiero hablar más para tirar el tiempo de las personas realmente protagonistas de esta historia y especialistas en esta historia. Pero me gustaría pasar la palabra ahora. Francisco, no sé quién habla ahora, pero gracias por estar aquí y estoy aguardando la conferencia. Gracias.